Pobres, que si no quieres todo ¿Quién dijo que si eres pobre, pobre te quedas? Que los de abajo no se superan Aquí lo que nos sobra son ganas y la vamos a pegar ¿Quién dijo que de los barrios nunca se sale? Y que el talento no está en la sangre Eso ya lo estamos demostrando y aguas que vamos por más Y si ahorita andamos batallando eso tiene que acabarse Aunque todavía nos miren morros nuestros sueños son muy grandes Somos millonarios al tener a la familia completita Y a mis padres tengo prometida una casita bonita Y un saludo pa' toda la raza que lucha por sus sueños y no se raja ¡Ánimo! ¿Quién dijo que las tristezas nunca se acaban Y que la suerte no nos tocaba Pero le apostamos al trabajo ya nos tocaba ganar Y si ahorita andamos batallando eso tiene que acabarse Aunque todavía nos miren morros nuestros sueños son muy grandes Somos millonarios al tener a la familia completita Y a mis padres tengo prometida una casita bonita Y a mis padres tengo immerros los sueños son muy grandes Y a mis padres nurturing Y a mis padres tienen a las que岐 questa Gracias.